El relojito pucuzonaba Papá besó mi frente Buenas noches, mami Buenas noches, hijo Te quiero Y me apagó la luz Oye, cucu papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye, cucu papá se fue Prende la luz Y me apaga el tiempo ¡Muy, mamá! ¡Muy, mamá! ¡Muy, mamá! ¡Muy, mamá! Me das asco. Hoy mismo te vas de esta casa que, como sabes, es mía. ¡Te lo advertí, Juan! ¡Pero será, por favor! ¡Se acabó! ¡Estoy harta de compartirte con otros! ¿Pero qué dices? Tu imaginación no tiene límites. Vamos a tu cuarto, Capri. Llévate los muebles que te correspondan y dale. Ahora. Si me llevo la mitad de los muebles, la cosa cambia entonces. Tres sillas para ti y tres sillas para mí. Me vergüenza de ti. Mami. Ven, mi amor. Carlitos, ven aquí. ¿A ver cuándo más te voy a necesitar? ¿Eres tú? Carlos, ven de tu cuarto. Mira, no voy a rebajarme a una puta como tú. Solo me das lástima. No me extraña que Juan se vaya con otras. Ni a mí tampoco. No está hecha la miel para la boca del asno. Y seguro que este rebuzna de alegría a tu lado. Mira, llama a esta gente y diles que vengan a por mis cosas, ¿vale? Yo te espero dentro de una hora en el portal. Y no te olvides de mi maleta. Bueno, Sara. Hasta luego. Adiós. ¿Qué me va a llevar hoy al colegio? Yo, hijo. No te preocupes, ¿vale? Y nunca volveré a ver a mi papá. Claro que sí. A papá siempre le tendrás. Vale. Buenos días. Buenos días. Pero tienes este brincado de mierda. Esto es lo más valioso de Juan. Falta amor, mucho amor. Falta amor, falta amor. ¿Cómo dejarles al olvido? ¿Cómo dejarles un amigo? Es imposible ignorarnos. Y a veces. Falta amor, falta amor, falta amor. Ya, ya, ya.